Ayer me puse a rezar, a ver si yo me escuchaba Porque yo necesitaba a alguien para conversar Y después de rezar tanto sintió una voz que me dijo El nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo Calmé mis emociones y le dije al Creador ¿Por qué hiciste el amor con mentiras y traiciones? ¿Por qué hiciste tanto pobre? ¿Por qué mueren tanta gente? ¿Por qué juez suelta el culpable y condena el inocente? ¿Por qué hiciste tanta guerra y tanta desigualdad? ¿Por qué marca una bandera cada nacionalidad? ¿Por qué existe una frontera que no se pueden cruzar? ¿Por qué hay curas en la iglesia que no dicen la verdad? A veces pienso, a veces pienso que no hiciste Dime dónde estabas tú en los momentos que yo me sentía triste Cuando te necesité Tú nunca apareciste Estás dando vueltas al revés Este mundo que tú hiciste Entonces Dios me contestó Hijo mío, yo te he cuidado Pero tú eres el culpable de todo lo que te ha pasado Aunque tú no lo creas desde arriba Yo te he mirado y te he perdonado Tus errores y todos tus pecados Yo creé este mundo perfecto Igual que el paraíso donde no hay vivos ni muertos Pero me lo han destruido Una basura me lo han vuelto Y han creído en el diablo No en el dueño de los cielos Yo creí esta tierra y después te creí a ti Te di una esposa y unos hijos Que te hacen muy feliz Como nunca te he pedido nada por lo que te di Tienes que creer en mí Tienes que creer en mí Hoy me levanté de la cama Puesto pa' buscarme Y empiezo la oración Tígueres quieren bregarme Mátame Me quieren ver en la blandino Dios por favor aleje Tú a esas ratas del camino Amigos del beneficio No de la persona Un amigo no es de boca Un amigo no traiciona Me quité la comida en la boca Pártela a ti Y tú eres el primero que por ahí hablas de mí Y yo, oh no Sigo riendo para no llorar Haz el bien sin mirar a quien Porque todo tiene su final Ay no Sigo riendo para no llorar Haz el bien sin mirar a quien Porque todo tiene su final